¿Está en la zona? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes de Informativo Turquesa. En este momento nos encontramos en la sucursal Banamex de la región 98, aquí en el Chedragüe, conocido como Mundo Maya, en donde hace algunos minutos se registró un asalto a esta sucursal bancaria. Aquí podemos ver a las autoridades de la policía ministerial. También hace unos segundos se acaba de retirar la policía federal. Y la policía municipal, también tenemos la presencia de la policía estatal, quienes ya acordonaron este lugar para recolectar indicios. A todos los que nos están sintonizando en este momento, amigos, hace algunos minutos sujetos armados ingresaron a la sucursal Banamex, ubicada en la región 98, en el Chedragüe y Mundo Maya, en donde al parecer sí lograron robar una importante cantidad de dinero en efectivo. Así es, amigos, en los últimos meses ya son dos veces las que atacan este lugar en específico. Vamos a ver a las autoridades que ya están trabajando. Los trabajadores aún siguen al interior, sin embargo, pues ya los clientes fueron retirados para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, amigos, no desconocemos el monto de lo que pudo haber sido robado, ya que esto tiene unos cinco minutos, menos de diez minutos que sucedió. Se nos informó que los agentes de la policía ministerial ya tienen algunos datos e imágenes de los sujetos que atracaron este banco. Así que se realizó un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no se tiene pista de dónde están los responsables. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento, amigos. Nos encontramos aquí en la región 98, en el Chedragui de Mundo Maya, en donde hace algunos momentos sujetos armados ingresaron para robar esta sucursal bancaria y es la segunda vez este año. Las autoridades se encuentran en la zona recolectando indiesos, pues podemos ver que está acordonado. Es región 98, en la región 98, sobre la avenida López Portillo, en el Chedragui de Mundo Maya. Así es, frente a la región 100, en donde se ponen los tianguis el domingo. La región 98, sobre la avenida López Portillo, en la región 85, sobre la avenida López Portillo, en el Chedragui de Mundo Maya. Ya algunas autoridades ya se están retirando, pues no queda más que esperar a que se obtengan las imágenes de los videos de vigilancia para tener el rostro de las personas que atacaron de nueva cuenta esta sucursal bancaria aquí en la región 98. No amigos, afortunadamente no se registraron lesionados, hace algunos minutos había una ambulancia aquí en la zona, sin embargo fue para revisar a las personas que sufrieron crisis nerviosa durante este atraco. Vamos a ver ahí atrás a la Policía Federal. También podemos observar que algunos clientes permanecen al interior, al parecer serán interrogados acerca de qué fue lo que vieron, qué fue lo que pasó y si alguno de ellos ha sido afectado, ya como en algunas otras ocasiones les hemos comentado, pues lamentablemente cuando se dan este tipo de situaciones, algunos de los contabientes también son asaltados, como en el de la región 92, que al menos 5 de ellos fueron sometidos para quitarle lo que apenas iban a depositar o bien que acababan de sacar de la sucursal. Hasta el momento desconocemos el monto de lo robado, amigos, esto tiene 10 minutos de que sucedió, tiene apenas unos minutitos. Ya estamos consiguiendo más información sobre los atacantes, a ver si podemos darles más datos de cuántos eran y a bordo de qué vehículo huyeron. Amigos, pues sí, ya nos comentaron que fueron dos sujetos, dos sujetos quienes arribaron a este sucursal. ¿Moto? 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 Bueno, ya están retirando el cordón de seguridad, ya se hicieron de las diligencias correspondientes, bastante rápido, en menos de 15 minutos las autoridades ya están a punto de retirarse de esta zona. Pues amigos, a todos los que nos están sintonizando, y para recordarles un poco qué fue lo que pasó, aproximadamente hace 10 minutos asaltaron con armas de fuego aquí el Banamex, que está ubicado en la región 98, sobre Avenida López Portillo, en el Chedragui de Mundo Maya, en la ciudad de Cancún. De acuerdo a los primeros informes, fueron dos sujetos los que arribaron para robar esta sucursal. Ya quitaron el acordonamiento. Sin embargo, pues las autoridades, al parecer, se mantendrán al interior, realizando las investigaciones correspondientes. Ya los agentes ministeriales ya se retiran de la zona, y pues el banco ya está abierto de nueva cuenta. Así que amigos, recuerden que estamos para llevar la noticia al momento oportuno. Ya por último, antes de despedir, no les voy a recordar que hace unos 15 minutos, dos sujetos armados ingresaron a la sucursal bancaria del Banamex, ubicado en la región 98, sobre Avenida López Portillo. Ellos les dijeron que se tiraran todos al piso, que les tiraran todo el dinero de las cajas. Bueno, ya para finalizar, amigos, cierre una ambulancia para tratar algunas crisis nerviosas, ya que de acuerdo a los primeros informes, los dos sujetos gritaron al ingresar a la sucursal que todos se tiraran al piso y que entregaran el dinero de las cajas. Así que pues después de entregar gran cantidad de efectivo, los sujetos se dieron a la fuga. Sin embargo, desconocemos a bordo de qué vehículo. Amigos, les recuerdo escuchar turquesa pop. Ahí está por nuestros amigos el inspector nocturno Francisco Verdalles, el profe, y Aidee Cardenas, que en este momento pues están en vivo con las noticias más relevantes en el estado. Ya también nos vamos a ir para allá en un ratito más para darles más información sobre lo que aquí ocurrió hace algunos minutos. Que tengan muy buena tarde. Les recuerdo, mi nombre es Leslie Mayorga. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.